Bienvenidos al Sur Taller Literario, mi nombre es Alejandro Hace un buen tiempo, ante el pedido de bastantes suscriptores, hice un video mostrando mi biblioteca Un video que como lo podría calificar, que palabras estoy buscando Ah si, horrible, espantoso Fue muy generosa la gente que comentó el video, yo se lo agradezco Pero ustedes y yo sabemos que era horrible Aparte de mis escasas virtudes para filmar, que también seguramente se verán en este video Tenía una cámara sin estabilizador, tenía una peor iluminación Lo que van a ver ahora o están viendo quizás, no digo que es una joya de YouTube Un ejemplo a lo que puede llegar a esta plataforma Pero creo que es un video más decente Así que ahí voy a mostrarles algunos de los libros por si les interesa En especial para esa gente que lo pidió en su momento Y para la buena ración de gente que se sumó desde ese entonces Y quizás tiene algún interés Así que eso será todo por hoy Simplemente nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!